Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me traigan aquí Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Mira la siguiente Escriba el matrimonio